¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque esta vez vamos a ver las nuevas skins que próximamente tendremos en los servidores oficiales. Se trata de el Rayo Boliviar, el Leon Nark y el Macho Mundo. Claro que sí, vamos a iniciar con nuestro amigo Boliviar, que estas skins son de luchadores, ¿vale? Bueno, 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 vamos a iniciar aquí utilizando la Q de nuestro amigo Boliviar, seguida de la E y su W, ¿ok? Esta skin no tiene por ahora un bug, por ahora no tiene ningún tipo de animación. Les recuerdo que esto puede cambiar para los servidores oficiales, todavía pueden haber cambios. Vamos a ver un poco sus animaciones. Bueno, en este momento tengo el juego en inglés, en el PvE. Gracias. Ahora vamos a ver la skin de el Leon Nark. Bueno amigos, es el turno del Leon Nark. Claro que sí, vamos a iniciar con sus animaciones. En cuanto a voces, Nark no es que destaque demasiado claro, porque prácticamente no habla. Entonces, al haber visto las animaciones, pasemos a sus habilidades. Aquí tenemos la Q, que básicamente, pues se ve como más ancha, ¿vale? Tiene un time como impresionante. Básicamente son tres golpes, con el cual el tercer golpe va a sacar más. Vamos aquí a farnear nuestra definitiva, para mostrarles las habilidades, básicamente del león. Del león escondido de nuestro amigo Nark. Vale, ahí vimos todas sus animaciones. La verdad es que está muy, pero muy bien. Lo bueno de las skins de Nark es que como tiene dos facetas, básicamente tiene el doble de animaciones, ¿vale? Y para culminar, vamos a culminar con su R, ¿vale? Entonces vamos a cargar esto rápido. Y vamos a utilizar su R, que básicamente es igual, no tiene ninguna diferencia. Ahora, culminemos con Mundo. Bueno amigos, vamos a culminar con el Macho Mundo. Claro que sí, primero que todo, vamos a ver sus animaciones. Vale, al ver las animaciones. Bueno, la verdad es que no es que sean muy claras, muy vistosas, por decirlo así. Pasamos a sus habilidades. Algo muy, pero muy curioso es que como pueden observar, en este momento Mundo tiene un cinturón de lucha libre, ¿vale? A medida que vamos lanzando las Qs, este objeto va cambiando. Y suena diferente su golpe. La verdad es que no sé si se alcanza a escuchar en el video el golpe, el básico de Mundo. Pero digamos, aquí lanzamos el cinturón y ahora tenemos un martillo. Vale, y suena diferente el básico. Aquí lanzamos y tenemos, bueno, de nuevo el cinturón. Esto sí es aleatorio. Aquí tenemos una silla, esta es la que más me ha causado curiosidad. Y suena como el golpe de una silla. Lanzamos y tenemos también lo que es un timbre. Y ahí suena. Bueno, creo que no hay ningún otro objeto. La silla, el martillo, el cinturón y la campana. Esto es una campana, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a su W. Su E, que la verdad pues no es que sea mucho. Se le ponen los puños de... pues alumbran. Y su definitiva. Bueno, les recuerdo que estas skins están sujetas a cambios antes de su lanzamiento oficial en todos los servidores, ¿vale? Y para culminar nos vamos con el back. Es muy curioso que el mundo y NAR tengan sus animaciones de vuelta, pero Boliviar no. No sé si de pronto sea un bug. No sé si no se la han metido, pero bueno, vamos a esperar. De pronto esto cambie. Espero les haya gustado, amigos, este video. Si es así, les encargo un like, suscríbanse si no están suscritos. No siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima.